En el salón de pleno, soy del Ayuntamiento de La Bañeza, lleno de público para la ceremonia de configuración del Ayuntamiento. A la Constitución de la nueva Corporación Municipal 2023-2027 y elegir la alcaldesa del mismo Ayuntamiento de La Bañeza. Antes me gustaría recordar que de conformidad con el artículo 36.2 del Parlamento de Organización Funcional y Intervención del Gobierno de las Entidades Locales, en el artículo 33.1 del Parlamento de las Entidades Locales, la Intervención Municipal y esta Secretaría General han puesto a disposición de las diferentes candidaturas el arqueo y las existencias de tesorería, así como el inventario municipal de bienes a fecha 16 de junio de 2023. Ahora sí damos comienzo, como tal, a la sesión constitutiva de la nueva Corporación Municipal 2023-2027, para lo cual la Junta Electoral de Zona de La Bañeza ha remitido a esta Secretaría General del Excelentísimo Ayuntamiento de La Bañeza la siguiente acta de confirmación. Con un número de electores de 7.915, número de votantes 5.037, un número de votos válidos de 4.942, votos nulos, votos nulos 95 y votos en blanco 58, ha dado lugar al siguiente resultado, de mayor a menor número de votos en el concejal de selecto. Partido Popular, 2.111, votos obtenidos. Concejales, 8. Partido Socialista Obrero Español, 1.510 votos, concejales electos, 5. Vox, 506 votos, concejales electos, 2. Unión del Pueblo Leones, 439 votos obtenidos. Número de concejales electos, 1. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, 318 votos, un concejal. Como consecuencia de esos resultados, los concejales electos, de mayor a menor número de votos obtenidos en las elecciones, son don Javier Carrera de Blas, Partido Popular, María Elena Bailez Novato, Partido Popular, José Luis de Trigo Santos, Partido Popular, Luis Fernando Miguel de Huerta, Partido Popular, María del Camino Ramos Gutierrez, Partido Popular, María del Carmen Pancho Martínez, Partido Popular, Amada Moratino Zadiego, Partido Popular, Pedro Miguel Montiel Alonso, Partido Popular, Rodolfo Sánchez Prieto, Partido Socialista Obrero Español, María Dolores Pérez Villar, Partido Socialista Obrero Español, Fernando Lobato Martínez, Partido Socialista Obrero Español, María Gregorio Averro de Reguera, Partido Socialista Obrero Español, María Victoria Diego Márquez, Partido Socialista Obrero Español, Laura Gallego Aspar, Vox, Yolanda García López, Vox, César de la Mataller, Unión del Pueblo de Ernés, José Javier Morla Lobato, Ciudadano, Partido Nacional. A este respecto, y de conformidad con el artículo 195 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que establece lo siguiente, las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que si hubiese presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de los candidatos electos, en cuyo caso se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones, que no es el caso. A tal fin, se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y de novedad presentes en el acto, actuando como secretario el que lo sea de la corporación. Por tanto, desde este momento queda constituida la mesa de edad compuesta de conformidad con los dotos sobrantes en esta secretaría por doña Amada Moralpinos a Diego como concejal elegida de mayor edad Esta secretaria general, que también es la secretaría de la referida mesa, ha comprobado las credenciales de todos los electos electas, así como la personalidad de los mismos en virtud de los artículos 7 y 37.3 del Parlamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Del mismo modo, esta secretaria general acredita que todos los electos electas han presentado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, declaraciones sobre causas de incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o les pueda proporcionar un gastos económicos y de sus bienes patrimoniales de participación en sociedades de todo tipo, todo ello según los modelos aprobados por el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de la mañana. Una vez cumplidos los anteriores y preceptivos requisitos legales, es momento de referenciar el artículo 108 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, cuya literalidad es la siguiente. En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos. Por tanto, y de acuerdo con la fórmula prevenida en el Real Decreto 707-1979-5 de abril, todos los electos electas, para adquirir la plena condición de su cargo, deben jurar o prometer su cargo. Esto es, robo a medida que nombra a los electos electas, se desplacen hasta la TRI y juren o prometan su cargo. Dicha actuación se realizará de mayor a menor número de votos obtenidos en las pasadas elecciones, recordando también que la distribución de los diferentes concejales y concejadas es provisional, sin perjuicio de lo señalado, una vez se constituyen a los grupos políticos en el artículo 89 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régios Jurídicos de las Entidades Locales. Por tanto, empezamos por la Mesa de Edad y, según voy nombrando, por favor, después vamos a la TRI y juren o prometen el cargo. Doña Amada Moratinos Madiego. Doña Amada Moratinos Madiego. Doña Amada Moratinos Madiego. Doña Amada Moratinos Madiego. Juro, por mi conciencia y el honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Gabañeza, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Seguimos ahora, después de la Mesa de Edad, con los concejales electos, siguiendo el orden de mayor o mayor número de votos populares. Por tanto, es el turno de don Javier Carrera de Blas. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Gabañeza, con el altar al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña María Elena Paidez-Dobato. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Gabañeza, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don José Luis del Río Agua, Santos. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Gabañeza, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Luis Fernando Mirales Huerta. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Gabañeza, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña María del Camino Ramos Gutiérrez. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Gabañeza, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña María Carmen Machos Martínez. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Gabañeza, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Pedro Miguel Montiel Alonso. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Gabañeza, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Rodolfo Sánchez Prieto. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Gabañeza, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña María Dolores Pérez Villar. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Gabañeza, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Fernando Lobato Martínez. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Gabañeza, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña María Begoña Bermuda Riera. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Gabañeza, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de Gabañeza, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Gabañeza, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal. Conciencia y honor, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Gabañeza, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Gabañeza, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de concejal del Ayuntamiento de Gabañeza, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Gabañeza, aplausos, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Gabañeza, aplausos, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Gabañeza, aplausos, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Gabañeza, aplausos, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Gabañeza, aplausos, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Gabañeza, aplausos, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Gabañeza, Gracias.